Y continuamos compartiendo con ustedes cómo es el trato y el cuidado que le brindan a las personas mayores en el residencial Vilmore de Santa Lucía. Hoy conversamos con Tatiana Terra, una de sus cuidadoras, y también con Raquel Arzúa, una de sus residentes. La función que nosotros cumplimos acá en el Hotel Vilmore es acompañarlos, contenerlos. Somos su segunda familia aquí dentro. Es muy importante la contención para cada uno de ellos, el estar, el acompañarlos, tantos a los abuelos que son autoválidos como los que no. Todo el tiempo realizar una buena higiene, tratar de guiarlo, de ayudarlo en cualquier problema que se presente. También escucharlos, escuchar sus historias, contenerlos todo el tiempo, acompañarlos, dedicarles el tiempo a ellos también. Más allá de una higiene o de cualquier cosa que haya que hacer de actividad aquí dentro, también escucharlos y dedicarles el tiempo que ellos necesitan. Soy Raquel Arzúa, vivo en Vilmore hace unos cuatro años, muy feliz, no extraño a mi casa. Es una familia, somos familia. Simplemente cada uno tiene su dormitorio, tiene al personal que le ayuda en todo. Gracias a Dios no echamos en falta nada. Y aquí estamos. Aconsejamos al que pueda venir, que venga a verlo, porque realmente se va a maravillar de las cosas hermosas que hay. Aquí festejamos todo. Festejamos la Navidad, festejamos nostalgia, festejamos el Día de los Abuelos, fin de año. Siempre tenemos un motivo para festejar y hacer sonreír a nuestros abuelos.